Hola chavales, soy nuevo en esto del Raid Room, me acabo de instalar el juego y no sé muy bien cómo funciona. ¿Me podéis explicar un poquito cómo va todo esto? Bueno, claro que sí, hombre, aquí de la mano de Ignacio y yo, te vamos a enseñar un poquito cómo funciona el menú de Raid Room y todas las opciones que trae. De primeras, cuando te instalas el juego, te aparecerá este menú que tienes aquí, estos cinco, estas cinco opciones, son las cinco opciones principales, las vamos a dejar ahora de momento y vamos a explicaros. En esta parte superior derecha tenemos tres iconos, aquí el icono de configuración, que yo creo que lo mejor será explicarlo en un tutorial más avanzado. Tenemos la configuración de audio, de gameplay, de controles, donde se puede tocar el for feedback, configuración de vídeo para tocar lo gráfico, el idioma y los créditos. Aquí tenemos el foro oficial de sector tres estudios, se puede acceder también mediante a ver, creo que le he dado. Bueno, pues se puede acceder mediante cualquier navegador también y parece que no va. Y aquí, por eso, tienes que haber activado lo de Steam. Ah, vale, sí, de verdad. Bueno, pues nada, el foro de sector tres, donde se puede consultar cualquier duda, el foro oficial de Raid Room Racing Experience, y aquí el tercer icono, tenemos las retransmisiones, las repeticiones de cada partida, donde hayamos corrido, será multijugador, ordenado por fechas, la primera es la última carrera que habéis visto, habéis hecho, tenéis la, la replay de la hot lab de circuitos de pruebas o multijugador, como estábamos diciendo, y nada, es pinchar a alguna repetición y darle al botón de abrir, aquí tenéis, ostras, qué guay, Frank, qué guay, y aquí podría, es mi repetición, solo veo mi conducción, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí, en realidad, puedes, tienes la partida grabada, y puedes acceder al cópice de cualquier piloto, puedes poner las cámaras de TV y los planos fijos, la cámara de aire y tienes todas las opciones, puedes, oh, perdón, que te cortes, pero me estás diciendo que tengo una repetición y puedo ver cualquier piloto, desde cualquier ángulo con cualquier cámara, efectivamente, simplemente hay que activar las repeticiones para que se te graben en el disco duro y ya aparecerán aquí y ya accede a la carrera que quieras y puedes ver a cámara lenta para grabarlo, algún incidente, para revisar algún incidente, desde cualquier perspectiva y es muy útil, o ver como pilota, un piloto mejor que tú, interesante, qué interesante, muestra además que estoy impaciente a ver, a ver, bueno, pues por aquí tenemos el single player, que tenemos para crear un evento único offline, para crear un campeonato único offline, las líder boards, las clasificaciones que son las líder boards también, y los entrenamientos libres, vale, por si quieres, todo esto es offline, excepto las clasificaciones que lo veremos más adelante, vale, no sé si quieres verlo más detenidamente, gueto, bueno, si me muestras dentro lo que hay, pues lo vemos rápidamente, mira, pues en evento único, vamos a volver atrás, menú principal, single player, lo primero es evento único, aquí te puedes crear el evento que quieras, con el coche que elijas, con el coche del contenido comprado que tengas, seleccionar el, los oponentes que quieras, vale, puedes darle autocompletar, si eliges por ejemplo esto, lo vas sumando, si quieres quitar, alguno lo quita, y la categoría que quieras, puede hacer multiclases, y le das a aplicar, y nada, lo que no sé ahora es salir de aquí, a aplicar, vale, esto, ahí tendríamos los, los oponentes de la, de la IA, aquí tendríamos, para seleccionar todas las pistas que tengamos, tengo yo, todavía me faltan por comprar, esta nimbo y, y todo el contenido comprado, podríamos elegirlo, para hacer un evento único, dificultad, tiene el máximo hasta 120, el momento del día, ya sabéis que, en Rey Room, esta es de la mañana, mediodía, tarde y puesta de sol, multiplicador de tiempo, es lo que quieres que se mueva, el tiempo, si quieres que sea dinámico, normalmente, en el server lo ponemos al por 5, que sea un poco, dinámico y empiece por la mañana, la mañana, o al amanecer, ah mira, aquí viene aleatorio, también está bastante bien, daños normalmente, este realista, como siempre, puedes poner los que no, tenga daño, bueno, las diferentes opciones, de gasto de neumático, ya los multiplicadores, del gasto de neumáticos, puedes poner que no tenga, de consumo de combustible, la práctica, los minutos de práctica que quieras, y, y bueno, aquí tenemos también, las diferentes opciones, la clasificación, los 10 minutos de clasificación, tiempo de la carrera, en la carrera 1, la carrera 2, pues si son diferentes carreras, y lo pones a cero, nada más tendrás una carrera, y, bueno, penalización, esto es el slowdown, si, si quieres que te meta, un stop en go, un drive through, más opciones, tenéis por aquí, esto lo podemos ver más adelante, si quieres, reglamento de bandera, bueno, termino, para de vos, pues si no quieres poner obligatorio, activado tal, y, y ya estáis, y la vas a ir a la carrera, y ya estarías ahí, participando contra la, en un evento offline, aquí en campeonato, prácticamente es lo mismo, la misma, las mismas opciones, que tiene en evento único, lo que pasa que sería, crear un campeonato, y bueno, te puedes seleccionar, con diferentes coches, diferentes pistas, y crea un campeonato, para que es como carrera única, solo que puedes meter, muchas pistas, para montar tu campeonato, efectivamente, aquí tenemos las líderes, boar chayén, es realmente, y esto no lo uso, tanto como las clasificaciones, que son las líderes, boar chayén, donde, lo explicaremos, o en un otro tutorial, o más detenidamente, ahora, en breve tiempo, poco tiempo, tiene pinta interesante, y aquí entrenamientos oficiales, que básicamente, es lo mismo, que evento único, para seleccionar el coche, que quiera, los oponentes, que quiera, y la pista, y nada, poner el tiempo que quieras, de entrenamiento, sin ningún límite, de la sesión, de nada, no te cuenta tampoco, las vueltas, para de cara de, las estadísticas, de rey rum, y bueno, para entrenar ahí, a tu ritmo, a continuación, hemos visto, bueno, hemos visto el single player, a continuación, tenemos el multi jugador, si te interesa, te interesa más, bueno, básicamente, aquí tenemos, todas las salas, de rey rum, ordenadas, normalmente, están ordenadas, bueno, esto los tengo yo, de favorito, que son los servers, las salas de rrs, normalmente, están ordenados, por defecto, por número de jugadores, aquí tenemos, un máximo de 32, y hay 26 jugadores, en la sala, 28, máximo de 32, porque es tarde, no, marcas la flechita, que hay un jugador, es verdad, si, y está marcando, que perdón, si, aquí tenemos el pin del server, el tiempo de la carrera, el tiempo restante, que le queda a esta sesión, está el ap de práctica, sesión, clases, aquí aparecería, las clases, debajo del nombre de la pista, y bueno, y el nombre del héroe, aquí tenemos un buscador, por ejemplo, buscamos stream racers, y nos sale, el server de stream racer, si le pinchamos una sola vez, vale, podemos añadirlo a favoritos, donde, si lo borramos del buscador, aparece aquí, ya en favoritos, con este, favoritos, me aparecen arriba, en la parte alta, con esta chincheta, y, donde, bueno, si lo pinchas una sola vez, ya sabes, lo puede eliminar de favorito, añadirlo, el nombre del servidor, si es ranker o no, el sistema de ranking, que tiene el rey, rato, ratín requerida, si tiene el servidor, algún ratín, puede estar en 70, 80, de ratín, mínimo, esos son los puntos de limpieza, no, que le llaman, reputación requerida, del ratín, ah, son los puntos, vale, solo, el nivel, los puntos del rank, y la reputación requerida, claro, sería el nivel de limpieza, el uso de combustible, y aquí puede estar activado, esto es normal, pues es importante fijarse en esto, todo se va a dar al bordeaux, al por 3 o al 4 de claste de neumáticos, también daños realistas, normalmente es lo que se suele usar, reglas de bandera, trazado, para dar voces, es obligatorio para ser en boxes, duración de la entrada, y importante, esto va a ser importante, mirar lo de para dar voces, es obligatorio, y entonces, vale, así que sigue, perdón, a que te corte, tipo de calificación, duración de las clasificaciones, parrilla inversa, si tienen en dos o tres mangas, si tiene parrilla inversa, aquí saldría los 10 primeros, lo que sea, duración de las carreras, esto es importante también saberlo, los coches, que ya aparecerá por aquí, de Tm del 95, pues aquí lo mismo, y rotación de pistas, si hubiera en esta sala, varias pistas seleccionadas, pues aquí saldría, en este caso, el siguiente, no es like, por ejemplo, en el siguiente, laguna seca, y aparecería, y que es eso, que es eso del ranking, que me estaba salvando, antes, pues mira, el ranking, tenemos aquí, una pestañita, tenemos aquí, si queremos, que salgan, los servidores llenos, también los servidores vacíos, los servidores que tienen contraseñas, son privados, sesiones cerradas, únicamente los favoritos, yo tengo nada más, 6 seccionados, pistas compradas, para que quitar eso, y aquí tenemos, en la pestaña de Olis Ranked, que sería, solamente, las salas de Rey Rohn, oficiales, que puntúan al ranking, vale, lo tenemos ordenado, por los continentes, Europa, 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 aquí tenemos, América, América, Australia, también, y bueno, pues aquí tienes, amigos, rankeando, si, que tengo, por aquí, a algún colega, y aquí está, hablando, de leirón, dándole a la atracción, delantera, bueno, aquí realmente tenemos, también los iconos, para embose desactivado, tenemos aquí, todas las, las estadísticas, del servidor, los datos, pero bueno, aquí un primer vistazo, ya podemos ver, los iconos, lo que te muestran, nada, estos servidores, mira, aquí por ejemplo, tienen reputación, requerida 70, si no tienes 70, o tienes menos, no podrías participar, aquí en este servidor, estos servidores rojos, que salen así, es porque, están ya en carrera, vale, c de carrera, y cero segundos, bueno, que les queda, ya poco para terminar, de hecho, esto ya, no es cuando, ya vas aquí un tiempo, lo suyo, es actualizar listas de servidores, le pinchas aquí, se actualiza, se refresca la página, y nada, ya tenemos aquí, otro disponible, para participar, está en práctica, nueve minutos, con estos coches, en este circuito, y no tiene nada, de requerimientos, para entrar, o sea, que podría, cuando acabe, de caramelo, esto vamos a echarle una, si ahora estamos, bueno, volvemos a los servidores, recordar esta pestañita, only ranker, si queréis ver, los servidores del ranker, normalmente a esta hora, estamos, no sé si son las seis de la tarde, hay menos, gente, pero luego, por la tarde noche, ya hay bastante más gente, bueno, volvemos, sería pincharle a un server, a una sala, y la carrera, vale, aquí haciendo scroll, pues tenemos, todos los servidores, todas las salas, que hay disponible, en rey run, las puede crear, y una vez, y una vez, que le das a ir a carrera, como seleccionas el coche, y estas cosas, se hace solo, vamos a hacer la prueba, servidor del open series, por ejemplo, la siguiente ventana, que se te abre, son los diferentes coches, que te deja seleccionar, esta sala, en este caso, son los más larges, gt3, aquí lo tenemos, si fueran los gt3, la categoría completa, saldrían todos, los bmw, audi, mercedes, y todos los demás, tenemos las, tres páginas, por así decirlo, de seleccionar el coche, y nada, y simplemente seleccionar, en este caso, tienen contraseña, los servidores de, de rrs, y seriamente, la contraseña, la tenemos en el discord, y nada, ya participar, vale, perfecto, volvamos para atrás, bueno, menú principal, ya habíamos explicado, esta parte, single player, también multijugador, también hemos dado un repaso, yo antes de competición, explicaría tienda y portal, no sé si nos parece, a vosotros, o pasamos competiciones, yo soy el otro, si hombre, sobre todo el tema del portal, por el tema de su perfil, y tal, eso puede ser interesante, que sepa donde cambia, mira, le hemos dado al portal, y bueno, aquí tienes tu datos, tu estadística, y todo el tema, lo primero de todo, pues cuenta, configuración de la cuenta, vale, aquí tenéis los datos de la cuenta, si queréis cambiar algo, mi perfil, mi perfil, la página donde estamos, captura de pantalla, si tienes alguna, contactos, contenido comprado, y estadística avanzada, también, tienes mucho comprado, que te lo pone por coche y pistas individuales, categorías, no se tarda bastante, y bueno, estadística avanzada, que es la estadística avanzada, al final, también puedes, ver cualquier tipo de estadística, que recopila, rey, en el circuito, que sea, con el coche, que sea, eligiendo aquí, el coche, aquí la pista, modo de juego, si hubiera sido, si quieres hacer algún filtro más, sesión incluso, y dificultad, y nada, interesante, vale, si volvamos al juego, es el portal, que es básicamente el perfil de usuario, y hay un portal, hay un portal, perdona, que es el libro de cuenta, que vaya arriba, si, esto es lo que he comentado, en configuración de cuenta, puedes, modificar el nombre, el apellido, el usuario, el perfil de usuario, el perfil de usuario, para identificarte dentro de, efectivamente, tienes aquí el correo electrónico, el equipo, recomendamos a todos los pilotos, que tengan un equipo, aquí pone equipo electrónico, bueno, la traducción, es todo correcta, el equipo, yo pertenezco a rey, rum, spain, junto con team, con Ariel y Gerardo, y bueno, que pertenezca al cacahuete, tingoreca, o quien pertenezca, vrg o tal, que lo ponga por aquí, y así aparecerá también, las retransmisiones, en las clasificaciones, de líder wars, el país, recibir notificaciones, si queréis, y el español, guardar cambios, o guardar tu cuenta, lo que sea, y nada, y aquí tenéis, tu cuenta, no guardar, nunca me imagino, eso, peligros, los coches favoritos, que además se ha usado, aquí tenéis, varias estadísticas, y nada, y volvamos a, llevar por tal tienda, vamos a echarle un vistazo a la tienda, la tienda, pues ya sabéis, tenéis la pestaña de coches, vista a los packs, yo creo que será mejor hacer un tutorial, explicando cómo funcionan, los vrps y todo el contenido más detalladamente, si, si, que parece largo eso de explicar, si, y aquí en competiciones, bueno, aquí en competiciones, tenéis las competiciones oficiales del, de, rey, rum, vale, normalmente son líder wars, ahora mismo están estas cuatro, por ejemplo, vamos, vamos, aquí en esta misma, de los dtm, veis aquí, ya la, la tabla de clasificación, de los diferentes pilotos, le puede dar a comenzar, o ver la clasificación, antes de, de darle a comenzar, y está el mismo sistema, de líder war, no, de hot labs, o de tiempo de vuelta, como queréis llamarlo, de reino, lo vamos a ver más detenidamente, bueno, si en competiciones, no estábamos, y esto, si realmente está, esta página de competiciones, mira, es la misma que tienda, competiciones, y clasificaciones, las clasificaciones, líder wars, hot labs, o tiempo de vuelta, como queráis llamarlo, o sea, que estas tres pestañas, con los tres botones, que había en el menú principal, si, de hecho, si nos metemos aquí en tienda, tenemos aquí también competiciones, y clasificaciones, y si, incluso, si nos metemos, las líder wars, creo que también, clasificaciones, clasificaciones, competiciones, y, bien, pues lo que estábamos viendo, en competiciones, las diferentes competiciones oficiales, que de reino, normalmente son líder wars, vale, son marcar tiempo, en líder wars, y, y luego, alguna de estas competiciones, tiene alguna carrera, para los clasificados, que hay premios, en las competiciones, cada competición, tiene su reglamentación, y eso, y eso, y te lo pone, te lo explica, y todo perfectamente, la competición, nos metemos en alguna, por ejemplo, en esta, y tenéis aquí, al lado derecho, ahora aparecerá, o es que está terminado, a ver, a ver, con esta, esta, ya han terminado tan bien, bueno, a ver si hubiera alguna, bien, la primera, que no hemos metido, clasificación, efectivamente, bueno, aquí tenéis, toda la información, el resumen de la información, los diez primeros pilotos, vale, los avatar de cada, cada piloto, y el truco, normalmente en esta parte, donde pone información, y reglamentación, y tiene carrera, o no tiene carrera, o tiene, es lo importante, que tenemos que leer, cuando queremos participar, en un campeonato, para informarnos, si, aquí, simplemente, lo que tenéis también, competiciones, podéis medir, retar, a cualquier piloto, que será, os saldrá, la repetición, fantasma de este piloto, o de cualquier piloto, que seleccione, o simplemente, si no queréis, repetición fantasma, inaugurar pruebas, y ya participáis, y bueno, y una sección muy interesante, que tiene el rey, por lo menos me lo parece a mí, es la líder wars, tan bastante, bastante bien, para tener un tiempo de referencia, y tenemos aquí, bueno, esto en el apartado, que hemos dicho, de clasificaciones, competiciones, entiendan, aquí podríamos llegar también, a través del líder board, en singletar, efectivamente, esto básicamente, como funciona, pinchando el, el coche, selecciona el coche que quieras, tienes aquí también, buscador, si pones, BMW, te salen los BMW, si pones, VTCR, te salen los VTCR, lo que sea, selecciona el coche que quieras, VTCR del 2018, en este caso, se carga, y ahora mismo, se han cargado, en este circuito, que es laguna seca, aquí lo tenemos, tenemos nuestro amigo, Orlando Teneiro, y Cira, y Pabell Muconi, Luis Peixoto, por aquí, Carlos Rodena, madre mía, lo conocemos a todos, bueno, pues aquí lo mismo, igual que con el coche, seleccionar la pista que quiera, de toda la multitud de pista, que tiene el rey, y nada, y aquí ya aparecen, en todos los pilotos, dependiendo del combo, que tú hayas elegido, los pilotos, que hayan marcado tiempo, en leaderboard, claro, aquí tienes, un buscador, para los pilotos, tenéis el, otro filtro, también, por si queréis, que aparezcan, solo los pilotos, que tengan rank, ranking A, o clasificación C, o que no tenga, región, si queréis, hacer una búsqueda, por países, a ver, todos los españoles, donde están, en qué, en qué posición estoy, con respecto a los españoles, y todo eso, el coche, bueno, el coche también lo puede seleccionar, de aquí, ahora aplico, en fin, todos los españoles, por ejemplo, el precio interesante, mira, vamos a ver, ponemos aquí, es, y nada, y aparecerían, todos los pilotos españoles, que han marcado tiempo, y se hace una clasificación, con ellos, vista, concreto, esa pista concreta, sin dificultad, por si queréis, hacer eso, también buscar por, vamos a poner aquí, todos los países, si queréis buscar un equipo, en concreto, aquí también, tenéis un buscador, vale, cacahuete, timoreca, ya aparece por ahí, representado por Luis Pichotto, incluso, si, 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 clasificación, que se hagan todos, eh, tenemos aquí arriba, una barra, donde vemos, los 53 pilotos, que han marcado tiempo, que son estos 53 pilotos, hasta aquí, y donde están situados, hablando teleiro, en este caso, donde está situado, Pavel Mucconi, Luis Pichotto, Martin Lauer, vale, todos los amigos, que tenemos por aquí, Alejandro Díaz Reina, baja, si, mira que está muy bien, esto es, pues si, yo creo que, que interesante, le hemos dado un pequeño repaso, a todo el menú de rey, ro, ya haremos un tutorial, más, más específico, para explicar un poco, la configuración de audio, la configuración de gameplay, el forfipa, lo de, mapear, teclas también, para todas las opciones, que tiene, configuración, aquí dependiendo del volante, recomendamos que busquen información, también por sector, tres estudios, en el foro oficial, y donde, donde yo creo que tendréis, toda la ayuda posible, configuración de controles, configuración de vídeo, bueno, esto, yo creo que en otro tutorial, más detenido, se puede explicar bien, pues no sé si te queda alguna duda, o quiere Ignacio explicar algo más, aparte de lo que he explicado, no, yo creo que lo has explicado perfectamente, jajaja, jajaja, yo me quedo en la cosa, por hacer es simplemente correr, vamos a correr, vamos a correr, a una carrerita, jajaja, vamos a terminar este tutorial, el día de hoy, vamos a echarnos un arranque, de aquí mismo, bueno, está todo, a meter en cualquier servidor, que haya por aquí, mirándonos live, con multitud de coches, y, nos vamos para adentro, que coche cogemos, vamos a coger, venga, el BMW, 235 y, que es bastante divertido, la skin amarilla, que sabéis que me gusta, porque es la que más corre, y, nos vamos para adentro, Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información.com